Visión Española Internacional El proceso de neutralización hasta los alrededores de Madrid para esta etapa de hoy que se inició en Getafe Ahí vemos la repetición de la llegada de Dimitri Konishev vencedor de esta decimoctava etapa en el tiempo de 5 minutos y 7 segundos llegó el pelotón encabezado por Sergei Smetanin un día intenso que parecía que iba a ser tranquilo y que fue intenso a causa de esos problemas estomacales entre los hombres de la once que en cualquier caso mantienen a Alex Zule y a Logan Yalaver en las dos primeras plazas de la clasificación general de cara a esta importante etapa de hoy La victoria de Konishev sirvió además para que sea uno de esos hombres que no son tantos en la historia del ciclismo que han conseguido victorias de etapa en las tres grandes porque en la Vuelta a España nunca había ganado Silla en el Tour y en el Giro Me equivocaba yo antes cuando decía lo del 85 con Pedro Delgado porque estabas pensando en el 83 con Inol Claro, como habéis sido prácticamente parecidos pues estaba yo ahí un poquito equivocado porque aquí en el 83 Bernardo Inol con la inestimable ayuda de Logan Finion sí que en Serranillo sentenció la carrera a su favor en contra de Julián Gorospe el hombre que corría entonces en el equipo Reynolds como Pedro Delgado y que iba primero en la clasificación general Vamos ahora con historias de la Vuelta a España esas historias antiguas que indudablemente a muchos, muchos de los que estamos aquí algunos en particular, las que hoy les vamos a ofrecer nos traen buenos recuerdos Historias de la Vuelta a España Había sido líder en la Vuelta del 84 y ya había asombrado a los franceses con su manera de subir y de bajar aquel podía ser sueño pero aunque los lagos le habían coronado fue camino de su casa segoviana cuando Perico le dio a la Vuelta y a nuestro ciclismo el empujón definitivo Cuatro años más tarde y cuando ya se había coronado como vencedor del Tour del 88 Perico volvió a darnos varias de esas tardes de costumbre Cuando todo estaba a su favor un colombiano llamado Fabio Parra casualmente en las rampas que Perico había fraguado su primera victoria le dio y nos dio el gran susto pero fue sólo eso, un susto y Delgado se anotó su segunda vuelta Vaya nombres los de los favoritos del 86 Lorán Fiñón, Delgado, Motet, Parra, Vanimpe, Lejarreta, Kelly o el propio Robert Miller el escocés del pendiente al que Perico le había virrado la Vuelta del 85 y que tenía por tanto una cuenta pendiente en nuestras carreteras Pero por fortuna para unos el guión previsto experimentó frecuentes desviaciones y por desgracia para otros hace que el escocés tropiece dos veces aunque sea en piedra diferente En otra etapa para el recuerdo sobre las rampas de Sierra Nevada la fuga de Milar y la caza del gallego Álvaro Pino se inscribieron en la memoria de los aficionados y le dieron a Pino la oportunidad de anotar su nombre como vencedor de aquella edición Siempre hay nombres importantes al lado de los ganadores Pedro Delgado indudablemente no olvidará seguro a José Recio que tanto colaboró con el día del 85 y Álvaro Pino no olvidará sin duda a su compañero de equipo Anselmo Fuerte que tanto hizo a su favor en aquella extensión a Sierra Nevada Son bonitos recordar estas historias, ¿no? Estas más que otras a lo mejor Bueno, estas más que otras cuando te ves ganador y como pues haces ahí un ataque y les dejas pues es una cosa muy bonita el ciclismo así es bonito cuando lo practicas pero se puede decir muchos que me dicen hombre, es que lo tenías que haber dejado tenías que haber seguido un año más digo ya, pero es que ya mis últimos años no eran de gloria era de sufrimiento y bueno, pues había que cambiar la vida pero bueno, cuando ves ahora estas imágenes todavía tienes esos sentimientos que en su día pues te provocó Estamos ya, ya llegamos al año 86 en la Vuelta de Ciclista a España como han visto, aunque como la Vuelta nos estamos ocupando de ella por vencedores pues también hemos visto imágenes de esa Vuelta del 89 que fue la segunda que consiguió ganar Pedro Delgado Comentábamos al principio ya lo saben desde el día de ayer que la 11 tenía problemas ellos negaban prácticamente todo lo que estaba sucediendo pero en cualquier caso asumían que algo estaba pasando no había cosas claras nadie afirmaba ni negaba nada pero quedaba siempre presente la duda y la duda por lo que decían y la certeza por su comportamiento de que algo había pasado por ello hoy en la línea de salida antes de ponerse en marcha esta 19 etapa había que pulsar un poquito el ambiente y ver qué es lo que estaba sucediendo por ello Manolo Sainz, Alex Zuley y Tony Rominger nos cuentan algo de lo que ven que está pasando bien, bastante bien se ha dormido bastante se ha descansado bien los corredores con apetito y con alegría luego no, hay mayores problemas ¿Algún dato más sobre lo que pudo pasar ayer y anteayer? No, no es cuestión ahora de buscar los datos pasados lo importante ayer era recuperar a los corredores los corredores están bastante recuperados y ahora lo único que me importa es ver la actuación que va a tener el equipo dentro de una etapa como la de hoy Pero con 19 días de carrera ese tipo de problemas en teoría deben pasar alguna factura ¿Tú crees que hay alguien en el pelotón que no tenga problemas? No, hombre, pero si le añades eso Hombre, por supuesto que sí pero bueno, también nosotros tenemos una motivación extra de líderes sabemos que además nuestros líderes no están tocados y que eso ya es suficiente garantía como para que ellos puedan salvar cualquier tipo de situación difícil Pero eso parece que ha sido como un punto de ánimo para otros corredores de cara a la etapa de hoy y mañana También lo tuvieron ayer y ya visteis un poco lo que pasó Yo creo que he dicho varias veces que las carreras hay que analizarlas no solamente bajo el punto de vista que interesa sino bajo todos los puntos de vista Ayer hemos visto a varios equipos a la salida de Huesca con intenciones que más que demostrarnos que nos querían atacar nos han mostrado su propia debilidad O sea que hoy estás tranquilo Yo sí, yo estoy bastante tranquilo dentro de los nervios que son faltar tres días de carrera saber que has trabajado muchísimo durante 19 días y que te daría mucha rabia perder ahora lo que tienes Entonces esos son los nervios normales que hubiese tenido hace una semana en una situación como la de hoy Bueno Alex, ¿qué tal se ha pasado la noche? ¿Se ha recuperado un poco lo de ayer? Sí, sí, yo tengo un problema o no tenía problemas verte y los otros corredores yo pienso también recuperar bastante bien O sea que tú no has estado en ningún momento afectado por el problema intestinal que parece que tiene el equipo No, yo no y los otros corredores un poco menos el otro más pero yo no O sea que se apronta con más tranquilidad sabiendo ese dato por parte de todo el mundo la etapa de hoy que es dura Es seguro duro hoy mañana es otro los dos días muy muy duro y después poco a poco vamos a ver pero hoy también como todos los corredores atento y las escapadas y no escaparon gente buena Hoy el trabajo del equipo va a ser importante porque se muestran ganas por parte de los otros corredores de atacar Seguro es el ciclismo también atacar todos los días o toda la gente probar a atacar pero todavía estamos todo bien y esperamos hasta el final O sea que tranquilo durante la etapa de hoy Sí, más importante es tranquilidad A mí pasó hace tres años y son momentos muy muy duras Esperemos que no la tienen porque no es que es muy justo si en los últimos dos o tres días pierden la vuelta y que con el detraco que han hecho Bueno, pero es lícito, ¿no? por parte vuestra por parte de Dufo por parte de quien sea intentar atacar si veis un momento de debilidad Mira, yo también si ataco no es que puede ganar la vuelta y prefiero atacarlo cuando están en llena forma A Romina también le pasaron cosas de esas a Pedro Delgado le pasaron por ejemplo en el Tour del 91 que hablábamos ayer y la verdad es que probablemente el deportista más expuesto a las enfermedades por su propio comportamiento y por la forma en la que se desarrolla el ciclismo pues es el ciclista y además por las pocas posibilidades que tiene de curarse rápidamente un futbolista está enfermo no juega el domingo y para el domingo siguiente está recuperado un ciclista está enfermo y tiene que correr hoy y mañana y si es de los que está disputando una carrera para ganar son pocas las soluciones que tiene Son muy poquitas las soluciones normalmente la única solución que hay es tener una esperanza un aliciente decir bueno a lo mejor esto es una cosa pasajera y mañana me recupero afortunadamente hoy para el equipo 11 ha sido así se ve que ha sido una cosa pasajera como pasó el año pasado en la etapa que salía de Orense ha sido una cosa pasajera pero normalmente no es así estás a veces arrastrando una pequeña enfermedad ustedes aquí en la 2 para contarles el final de esta decimonovena etapa de la vuelta vamos rápidamente a la carrera para saber lo que está sucediendo en la misma en la moto 1 está nuestro compañero Ernest Riveras Ernest buenas tardes hola buenas tardes pues mira estamos en este momento a 47 kilómetros de la línea de meta con el grupo de 5 escapados donde está el tercero de la general Laurent Dufault el suizo del Lotus que está siendo el gran animador de la jornada de hoy una jornada de ciclismo absolutamente sensacional la verdad es que después de los comentarios al respecto de la salud de los corredores del día de ayer hoy se sabría que habría Trisca y efectivamente la guerra ha empezado desde el kilómetro cero la escapada del día la han hecho Ángel Luis Casero y Daniel Enardelo dos viejos conocidos que también estuvieron en la escapada de Cerler y subiendo el alto de Pedro Bernardo Laurent Dufault lanzó un gran ataque se fue con Andrea Perón y José María Jiménez y bajando ese alto y subiendo Serranillo se unieron los 5 y empezaron a meter tiempo a los hombres que estaban por detrás a Alex Tule y a Laurent Dufault que lo está pasando muy mal en este momento la escapada a 47 kilómetros de meta bien pues entonces por tanto en cabeza de carrera en estos momentos Logan Dufault Andrea Perón José María Jiménez Daniel Enardelo y Ángel Casero a 47 kilómetros del final de la etapa en Ávila han subido ya Pedro Bernardo y Serranillo y quedan todavía el puerto último de la jornada el puerto de Navalmoral vamos ahora con nuestro compañero Carlos de Andrés no sabemos muy bien de la situación de la carrera porque está como estamos viendo está completamente rota y Carlos nos va a poner también en antecedentes de lo que ha pasado y sobre todo mucho más de lo que está pasando en estos momentos Carlos buenas tardes hola buenas tardes pues ahora estoy intentando recuperar posiciones en la bajada iba con el grupo de Alex Tule un grupo que ha ido añadiendo corredores durante la bajada del puerto de Serranillos pero nos hemos quedado cortados porque había una caída de Axel Merckx el corredor del equipo Motorola da la sensación de que no se ha hecho nada porque se ha levantado y rápidamente en el equipo le estaban preparando una nueva bicicleta para que pudiera continuar ahora estoy intentando tomar una diferencia respecto al grupo de cabeza está pasando ahora por el punto donde yo lo había tomado 54 segundos la ventaja que tiene en estos momentos el grupo de Lorandufo tenía un poco de dificultad para entender cuando hablaba Arnés pero creo que más o menos ya os he explicado cómo se había producido esta situación de carrera la situación de carrera sabemos cómo se ha producido en este grupo en el que tú ahora estás intentando llegar ahí sí que van todos Zule, Lorand Jalaber etcétera no, 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 no cuidado, cuidado Lorand Jalaber puede haber perdido ya como 5 o 6 minutos en esta etapa cuando se ha producido el ataque de Lorandufo Lorand Jalaber enseguida se ha descolgado del grupo Manolo Sainz bueno, primero se ha quedado Miquel Zarrabeita con él y posteriormente ha llegado Manolo Sainz me imagino que Jalaber le ha dicho que no podía y ha tirado para adelante Miquel Zarrabeita en este momento Jalaber seguro ya ha perdido además el segundo puesto en la clasificación general porque en la cima del puerto nosotros ya ni le veíamos ya era una subida que se veía muy muy bien por lo que se refiere al resto de corredores importantes en este grupo sí que están pero solo está Alex Zule por parte del equipo de Manolo Sainz es solo Alex Zule por parte de la 11 y Carlos ¿quién es el que va tirando ahora en ese pelotón? ¿quién es el que ha ido llevando el peso vamos de neutralizada o mantén la distancia? hace un rato ya que se está manteniendo una diferencia alrededor de los 45 segundos en la bajada del puerto de Serranillo es un corredor que baja muy bien como Conishev ha hecho un descenso prácticamente suicida Alex Zule se ha quedado cortado se ha marchado solo Conishev por delante y el resto del pelotón que ahora formarán pues unos 20 25 corredores aproximadamente ha recuperado el ritmo de carrera cuando el descenso ya se ha suavizado ahora sí que ya les puedo ver está en cabeza César Solaun el corredor del equipo Oscadi también hay bastantes corredores del equipo Volti decir también que durante la subida Tony Rominger le ha echado una mano a Alex Zule Alex Zule ha intentado tomar la responsabilidad ha tenido que salir a otros ataques que se han producido como por ejemplo el de Fernando Escartín pero ha encontrado algunos relevos en la ascensión al puerto de Serranillo así que ahora situamos de nuevo la carrera si os parece nosotros nos encontramos ahora a 43 kilómetros el pelotón principal un pelotón donde ahora han ido entrando corredores por ejemplo como Marco Lieti como Vladislav Bobrik también ha llegado ahora Fabian Jecker está Faustini está Pistore está Gianetti está Rebellín está como os decía César Solaun está Hunderman está Tebaldi está Marco Serrano Daniel Clavero Pascal Chanter Kai Hunderman si este ya lo había dicho Marino Alonso está Cansonieri está Javier Mauleón Ramón González Arrieta Santi Blanco y yo creo que ya está Tony Rominger Bobby Julich también está atención el corredor del equipo Motorola también estaba como os decía anteriormente Axel Merckx pero ha sufrido una caída y ha quedado descolgado y de momento no ha podido entrar aún en este pelotón bien pues efectivamente los corredores de la 11 estaban mucho peor de lo que todos querían hacernos ver por lo menos esa da la impresión no parece que haya podido ser un agotamiento puramente físico si Carlos mira yo es que esta mañana he estado hablando con algunos de ellos y con Manolo Sainz en una entrevista que le he hecho a Alex Zule Alex Zule decía la entrevista la hemos escuchado ah pues entonces ya sabéis que él decía que no estaba afectado entonces bueno parece ser que finalmente pues era verdad que él era de los pocos que no debía estar mal y ha podido defenderse en la subida efectivamente con esos minutos escasos perdidos Alex Zule mantiene cómodamente su primer puesto en la general porque recuerden que el Ogandifor se encuentra en la misma pues a 6 minutos a 5 minutos y 17 segundos por lo tanto Alex Zule sigue defendiendo con garantías ese primer puesto pero debe ser el único porque el hecho de que no esté nadie ahí ahora con él pues es auténticamente significativo de cara al comportamiento que el equipo está teniendo en la jornada de hoy volvemos a ver el grupo de cabeza 55 segundos les recuerdo que en este grupo están los Ogandifor que es el tercero de la general el corredor de Motorola Andrea Perón Nardelo el corredor del equipo MAPEI y Jiménez y Casero dos corredores del equipo Adelante Ernés Sí, comentar también como ha dicho Carlos de que la bajada de Dimitri Konishev de Serranillos ha sido muy buena ha sido tan buena que se ha quedado por delante el grupo iba en una posición intermedia entre estos cinco escapados y el grupo del líder y comentar bueno lo he dicho lo que pasa que en el momento de la bajada bajamos tan rápido que te tiembla hasta la voz y no era de la emoción pero la verdad es que la subida y la bajada que ha hecho de Serranillos ha sido ciertamente sensacional y todavía podemos esperar algo del corredor del Lotus en la subida ahora que nos queda el puerto de Navalmoral de segunda porque la verdad está con unas ganas impresionantes está con muchas ganas y buena lógica porque sabe que puede ganar la Vuelta a España es una típica etapa que bueno pues cuando el equipo no te puede apoyar se puede decir que está habiendo una lucha sobre todo de Logan Dufo que encuentra un poco de colaboración con los corredores de Vanesto como lógicamente sobre todo Casero pero sobre todo aquí pues la once no tiene y en cambio pues le están echando una mano importante a Mappé y todo el mundo Mappé y ahora César Solaun ya hay una cosa que bueno admiro muchísimo a Manolo porque me gusta como corre es muy agresivo pero a veces tiene una sensación de prepotencia que yo se lo comento y él se mosquea un poco pero porque dice que no la atacan y que bueno desafortunadamente para él esta situación de carrera seguramente estamos convencidos no hubiese sucedido si la once no estaría enfermo pero simplemente muchas veces no se ataca o no se plantea la batalla o no hay ataques porque no puedes no tienes posibilidad de hacer nada y en cambio ahora pues hay un gesto por parte de todo el mundo que la carrera sigue que él no tiene la tiene la carrera muy complicada ahora mismo pero como pues distintos corredores atrás con sus ambiciones pues están tratando de luchar por su carrera y si no pueden hacer más es porque no pueden por eso me sienta mal porque a veces menosprecia un poco a sus rivales porque tiene un equipazo que es una diloquita y bueno pues porque no se puede hacer a veces atacar al más fuerte y ayer yo estuve hablando un momento con Manolo ayer por la noche y me decía que a él le gustaría que la atacase que el equipo está totalmente recuperado y que tenía muchas ganas de que la atacase porque iba a demostrar que incluso ellos iban a ganar hoy la etapa no es porque se haya contadecido ahora mismo sino sobre todo porque yo creo que menosprecia un poco a veces al rival y al rival yo creo que no hay que menospreciarle y mucho menos provocarle estamos viendo a César Solaun recibiendo bidones del equipo 11 Pedro ¿tú tienes algún comentario? no, está llegando ahora Pedro perdón, vamos por orden Carlos, adelante está llegando ahora el coche del equipo Oscar y César Solaun hacía mucho rato que estaba pidiendo agua y un poco de glucosa me imagino y en vista de que tardaba mucho Manolo se ha decidido dárselo ahora podréis ver que también Alex Zules se está retrasando ahora está llegando también Axel Merck el corredor que decíamos que había caído lo que sí que se puede comentar es que ahora por ejemplo los corredores del Telecom están trabajando tanto Telecom como Saeco han trabajado mucho durante la etapa de hoy y eso pues ha generado las primeras suspicacias pues bueno por parte de todo el mundo será puramente casual pero hace un momento tiraba del pelotón César Solaun y ahora será puramente casual pero César Solaun estaba recibiendo bidones del coche de la 11 son imágenes que hemos visto los que estamos aquí y todos los que están en su casa y probablemente también todos los que van en los coches de directores de equipo porque tienen la televisión puesta entonces no estoy contando nada que suponga sino algo que estamos viendo pregunto Pedro ¿merece algún comentario esto? Bueno las citaciones al bidón es no ningún comentario ni suspicacias se puede decir se puede decir que yo he ido escapado he ido descolgado y me han dado bidones cualquier coche de equipo sobre todo porque a lo mejor no está el coche de tu equipo y entonces te lo da el primero que hay o sea te lo da cualquiera o sea cualquier equipo o sea en ese aspecto el que Manuel Osay se lo haya dado a Luskadi incluso él habrá visto que en algún momento tiraba del grupo se lo habrá dado encantado porque como seguramente el coche de Chomi Perurena no está ahí o todavía no ha llegado pues el chaval está expidiendo agua y se lo da pero lo mismo sería cualquier otro corredor es decir si viene otro y el coche del equipo no está y ve que está el corredor pidiendo agua o pidiendo comida pues normalmente un director cualquiera en este caso el que sea Manuel Osay simplemente demuestra la deportividad y el buen ambiente que hay dentro de un equipo y no hay que buscar suspicacias lo que sí que hay que entender que cuando un equipo como le está la situación pasando ahora mismo en la carrera tan comprometida de la once pues tiene que buscarse aliados aliados de cualquier manera porque la vuelta a España se gana durante muchos días pero se puede perder un día y entonces lo que no puedes hacer es que por una tontería en un día perder las posibilidades de ganar la carrera y hay que hablar si hay que hablar con Roma muchas veces se dice en ciclismo se habla con Roma y con el mismo Papa para ver qué solución se puede dar y bueno lo otro es así la carrera o sea no por eso porque ahora haya corredores que está ayudando al equipo once va a menospreciar la carrera tan preciosa que ha hecho este equipo durante toda la vuelta a España bueno nadie lo pone en duda en absoluto simplemente pues bueno estamos intentando buscar explicaciones de lo que está pasando contar lo que está pasando y cuando se tienen imágenes por delante pues se cuenta lo que se ve y simplemente eso no pretendo yo nada más por lo menos sabes qué pasa hoy tengo mucha envidia de Ernest Rivera y Carlos Dandrés yo creo que es una etapa histórica de nuevo una etapa aquí en Ávila pero sobre todo histórica de cómo se ha salido con doscientos casi veinte kilómetros de nuevo los corredores llevan etapas las últimas todas doscientos veinte kilómetros prácticamente y bueno es impresionante y bueno muchísima envidia Carlos mira es que además hay una sensación muy bonita cuando vas aquí cerca yo hace mucho rato que estoy intentando entrevistar a Manolo y es que es imposible o sea hay tal nivel de nerviosismo en la cola del pelotón tal nivel de tensión los coches bueno tú sabes cómo conducen o todos ya los que se han visto alguna vez una carrera saben cómo conducen los directores se mete el morro del coche se aparta la gente ahora ha llegado el coche del Motorola como loco intentando ayudar a Axel Merck la dirección de la carrera va perdiendo un poco también no perdiendo los nervios pero evidentemente va contagiada de ese nerviosismo que hay aquí en la cola del grupo se respira evidentemente que hoy están pasando cosas muy importantes y vamos a ver si y ahora ya dentro de poquito yo creo que me podré acercar a Manolo y podré hablar con él bien ahí estamos viendo esa referencia visual desde la cámara del helicóptero de lo que está sucediendo en estos momentos si Carlos adelante Carlos Pedro si Carlos adelante si es que se me había perdido ahora la señal vamos a intentar ponerse al lado de Manolo bueno Manolo una situación de carrera muy complicada esta mañana parecía que todo podía ir mucho mejor pero ahora está difícil bueno pero ahí estamos es muy difícil vamos a ver si encontramos una zona un poco más más tranquila donde poder hacerlo ahora se ve pues este es Javier Mauleón que está haciendo ese trabajo como otros equipos pues tratar de recortar distancias a los escapados entre los que va Daniel Nardelo que es corredor del MAPEI si o sea que a Daniel Nardelo no todo es muy lógico lo que está pasando no eso no es lógico porque si el MAPEI lleva un corredor ahí escapado para nada tiene que tirar ahí el MAPEI eso es simplemente pues ese acuerdo que ha habido del nivel que sea eso los subdirectores lo sabrán pero sobre todo hay un acuerdo para echar una mano al estulo pues efectivamente debe haber ese acuerdo solo faltaba que también los de Vanes que empezaran a tirar ahí en ese pelotón llevando a Jiménez y Casero por delante y entonces comprendería que no sea absolutamente nada de nada Carlos ¿nos pedías paso otra vez? no, estaba intentando recuperar a la policía era Ernés era Ernés adelante Ernés si era para comentaros bueno Caraya los tienen muy cerca la última referencia eran 44 segundos pero para comentaros que ha habido un momento raro aquí delante que los corredores los cinco corredores se han parado han empezado a mirar atrás no sé si buscaban primero estaba solamente el coche de Eusebio Enzue que les ha pasado bidones también a unos cuantos porque aquí no había ningún coche de ningún equipo pero de repente se han parado todos parecía que se dejaban engullir y de repente Andrea Perón ha vuelto a tirar y se han puesto todos a tirar como locos pero la verdad es que durante unos instantes parecía como si se hubieran entregado ellos mismos y aquí los veo bastante relajados ahora ya los cinco de cabeza sí porque lo grande y fue yo creo que se ha dado cuenta que tampoco nadie le está ayudando demasiado Andrea Perón pasará un poquito los dos hombres de Banesto en el rato que llevamos viendo las imágenes tampoco han pasado ni en el Ardelo por descontado tampoco está colaborando sí Carlos adelante sí ahora podemos hablar ya con Manolo bueno Manolo ¿qué análisis nos puedes hacer de la situación que tienes en este momento de la carrera? es una situación difícil de carrera pero bueno vamos estamos ahí manteniéndonos como vamos podiendo y bueno yo creo que nosotros hemos estado 19 etapas atacando y nos han atacado a nosotros aprovechando que estamos enfermos pero yo creo que la situación más o menos ahora va bastante controlada dentro de la dificultad ¿tú esperabas que pudiera ser una etapa tan difícil o yo realmente pensabas que la gente iba a estar mejor? si después de lo que han visto ayer como está las dificultades que está pasando el equipo no llega a atacar nadie hubiese sido triste para el mundo del ciclismo oye muchos equipos están colaborando en esta escapada ¿tú has hablado con alguien o es una situación natural de carrera? yo creo que hay situaciones naturales de carrera ¿no? aquí hay que pensar que la Pueti puede ganar por equipos que los demás llegan pueden también vencer la etapa y son las mismas circunstancias que se dan otros días ¿no? ¿tienes la sensación de que no se escapa la vuelta aquí? no, no, no aquí no se va a escapar la vuelta gracias Manolo bueno él tiene que decir lo que tiene que decir ¿no? no puede decir otra cosa está atado maniatado hombre a mí lo que me parece o sea hubo un comentario ayer con Manolo que decía que ayer que habían atacado a sus rivales y lo ha dicho en la entrevista ¿no? y que había demostrado la habilidad de sus rivales o sea eso por eso decía yo eso también es verdad o sea porque ayer podrían haberle puesto las cosas todavía más difíciles sí, sí, sí pero bueno es un poco en menospreciar al rival o sea y no puedes eso es una provocación se puede decir entonces aunque eso los otros corredores cuando uno se sobra la bicicleta se olvida muchas veces de algunas provocaciones la carrera ha resultado una etapa excepcional una etapa excepcional esta es digna de recordar también y guardar para la historia y simplemente hay que admitir que Aylo Gandifo la única actitud que tiene es que claro él lleva ahí un lastre yo creo que tendría que planteárselo como si él fuese solo en la carrera que si encuentra alguna vez alguna colaboración de Andréa Perón hemos visto un par de relevos de casero pues mejor pero él tiene que hacer la carrera porque todo porque luego se le va a pegar la rueda al estule y va a ser problema dejarle ese hueco que hay ahora y al estule están muy cerquita ya de comenzar el puerto de Navalmoral y es una locura pues el tratar de ceder ahora cuando ya tiene un hueco hecho y bueno pero bueno el Gandifo también tendrá que plantearse a poco que sepa lo que está pasando en la parte de atrás que no está luchando contra el estule no, ya lo sabe está luchando contra 17 corredores que van ahí de los cuales solo uno es de la once pero es que ahora tiene 44 segundos de ventaja y si él levanta el pie luego tendrá que volver a atacar pero por favor ¿cómo va a tener más ventaja si es un hombre solo luchando contra un pelotón entero? que no si te entiendo Pedro te digo a que él tiene ahora un hueco y tiene que aprovecharlo él sabe la situación de carrera ahí está el primero del pelotón del grupo de escapados tirando permanentemente en el tiempo que llevamos viendo la carrera ha pasado dos segundos Andrea Perón y medio segundo el resto de los demás a excepción de Nardelo y Fou está haciendo lo que tiene que hacer si Ernest, adelante y además ha sido toda la subida y toda la bajada en cabeza de los Andufo toda la subida y toda la bajada bueno, si la cosa está bastante clara otra cosa es que queramos negar la evidencia la cosa es clarísima y Fou está trabajando ahí prácticamente solo con las poquitas ayudas de Andrea Perón y por detrás se están trabajando en ayuda al Estule todo el equipo MAPEI César Solón y Polti que Polti le defiende evidentemente porque tiene hombres bien colocados lucha por sus posiciones en la general y puede luchar incluso por la clasificación por equipos los demás no sé qué pintan ahí luchando adelante Carlos bueno, estamos con Miguel Moreno que también está me parece un poco calentito por cómo va la carrera normal, la carrera ha ido muy bien lo que pasa que hay una cantidad de mercenarios tan grande tuviéramos un par de equipos mercenarios pero ahí el 50 o el 60% se han vestido hoy de mercenarios y ahí es una lucha de nuestra gente con el resto de otros equipos que si estuvieran sus patrones hoy aquí verían cómo están trabajando que no han trabajado en su vida en todo el año han trabajado en el equipo en ningún equipo ni en ninguna carrera y hoy están trabajando como por eso o sea que tú tú tienes claro que la gente se está moviendo tú no te has intentado mover por tu parte yo voy a hacer la carrera dura hacer la carrera lo más intensa posible como la estamos haciendo y a defender nuestras cartas ahora pues ahí está un roaminger que está echando una mano y y los chicos de MAPEI ahí están también aunque llevan uno escapado adelante ahí está la gente de SAECO todo el día Telecom Euskadi etcétera etcétera quitando Kerme y Banesto y algunos así un poco dignos el resto ya está viendo cómo trabaja no nos importa ser idiotas para verlo es una lucha es que es igual pero si hoy no se puede conseguir mañana les voy a plantar cara otra vez hoy creo que ya la vez viene muy retrasado y cada uno como ellos dicen ellos no perdonan nosotros tampoco ni Banesto ni Kerme que han sido humillados ni nosotros que hemos sido humillados en alguna ocasión podemos perdonar y si las cosas les están saliendo mal pues que se va a hacer hoy ese día que yo he dicho tanto que había que preparar para hincar el diente y mis chicos querían para mañana yo he dicho que hoy era la ocasión y que había que jugar hoy las cartas y si hoy no nos salía mañana a probar otra vez que teníamos la ocasión de hoy y la ocasión de mañana muy bien gracias Miguel ya veis que efectivamente hay muchos nervios aquí detrás hombre yo comparto totalmente lo que dice Miguel Moreno solo quiero decirle a él y a todo el mundo que sus jefes lo están viendo por televisión y además yo ni siquiera creo que esté actuando mal 11 probablemente hace lo que tiene que hacer que es buscar todas las ayudas que pueda encontrar me parece absolutamente lícito lo que no me parece lícito es que le den todas esas ayudas eso no me parece en absoluto lícito y creo que no hace ningún bien a la carrera sí, en eso estoy de acuerdo está bien que él se busque se mueva pero la lástima es que encuentre tanta colaboración porque se puede decir que cada uno tiene que defender un poco siempre su faceta de momento vemos cómo ha ampliado un poquito la ventaja 57 segundos y es que ahora ya son las primeras estribaciones del puerto de Navalmoral y aquí Logandifo se la tiene que jugar a tope por eso decía yo que Logandifo es profesional hace muchos años y entonces esta situación que hay atrás de carrera es lógica, normal y se entiende él la entiende aunque no le guste y entonces tiene que ya que ha hecho hueco tiene que tratar de mantener ese hueco porque si él de pronto para porque sus otros compañeros de escapara van todo el día a rueda no le dan ni un solo relevo sería equivocarse de táctica él está luchando por ganar la Vuelta a España los otros están luchando por ganar la etapa y eso lo tiene que entender y asimilar aunque es muy difícil ¿Quién es el que está luchando por ganar la etapa? Pues hay los dos corredores de Vanesto No, no están luchando por ganar la etapa porque no pasan a los relevos con Diffo si pasaran con Diffo a los relevos estarían luchando por ganar la etapa si dejan que se lo tire Diffo están asumiendo que les neutralizan enseguida pero es que Nardelo no va o sea, Nardelo no va relevando y eso hace que no interese Andrea Perón es el único que le colabora un poquito pero ni Jiménez ni Casero tampoco Sí, sí, sí yo creo que Casero y sobre todo que ha sido un... pues va pasando apuros yo creo que Casero posiblemente en este puerto no pueda ya aguantar mucho más yo creo, vamos si aguanta entonces sí que justamente coronar el puerto es cuando tienen que colaborar en todo momento con la Logan Diffo pero eso sí lo que tú también dices es que esa escapada la tienen que tratar de mantener viva la tienen que mantener viva no solo Diffo y Perón Diffo, Perón, Jiménez y Casero y sobre todo Jiménez y Casero que son dos del mismo equipo uno de los dos puede reventarse pero quedará siempre el otro para intentar ganar la etapa lo de Nardelo no come porque bueno probablemente también irá muy justo lleva un palizón en esta vuelta se ha escapado un montón de veces y lleva escapado ya en la etapa de hoy quizá desde el principio encima sabrá que por detrás se están tirando sus compañeros en el equipo Mapei con lo cual todavía sería mucho más irrisorio que el colaborar en la situación de aquí delante pero bueno el planteamiento de los escapados es bastante claro luchan por ganar la etapa Diffo por otras cosas los demás por ganar la etapa pero el planteamiento de los de atrás es que me parece absolutamente impresentable en este momento o sea todo el mundo está viendo por televisión que están colaborando con Zule con la once un montón de equipos sin una justificación aparente clara porque no tiene justificación que colabore Mapei cuando tiene a Nardelo por delante eso como teoría del libro del ciclismo ¿qué pinta César Solán ayudando ahí a colaborar en la cabeza de ese pelotón? ¿qué pinta Hundemar? ¿qué pinta los hombres del Telecom colaborando ahí? no hombre el Telecom se puede decir el equipo de mercenarios eso es lógico vale le da igual Mapei lleva ahí a este corredor y está Romingue que puede aprovechar también la situación de carrera para atacar resulta que Romingue quiere más a Zule que Adifo aunque sean suizos los tres bueno pues muy bien hay también sensaciones del corazón que evidentemente se plantean en carrera no pero bueno yo creo que esto no sé modifica un poco lo que debe ser el comportamiento normal de la mayoría de los ciclistas en una carrera sí pero te decía que lo que pasa es que Romingue está olvidándose de su clasificación de sus posibilidades incluso olvidándose de las posibilidades de su compañero de equipo un minuto tres segundos ahora mismo en este punto que le he cogido se está olvidando de sus posibilidades a mí me parece la actuación de Mapei mala pues porque no clavará adelante normal clavará atrás pero es que simplemente no está jugando sus bazas para mejorar esa clasificación ese podio que Juan Fernández y Romingue decía que buscaban en esta vuelta a España ha llegado a Yorzaguana también con lo cual ya tiene más razón que tiren dos corredores del equipo de Euskadi porque ya son dos los que están pasando a colaborar Chomín Perurena dirigía a Pedro Delgado en el año 85 recuérdenlo porque en el año 85 pasaron muchas cosas parecidas a lo que estamos viendo en estos momentos este es un grupo bueno pues se lo gane el haber este grupo bueno aquí da igual quien tire porque es un grupo de estos que se forman aquí están entregados ya sí estos van entregados ahí entonces claro porque vaya ya el haber ahí no van a ponerse todas ruedas ahí pues van pasando poco a poco ese Arsenio González y bueno pues corredores pues que yo creo que llevan muchísimos minutos ya perdidos Pedro más de 5 minutos ya la ver me acaban de comprar desde el coche de dirección de carrera más de 5 minutos perdidos para Lorange a la ver ahora podréis ver que ha pasado Miguel Moreno para poder hablar con Dufo también he visto que pasaba un corredor del equipo perdón un coche del equipo Apey me imagino que era el de Jesús Suárez Cueva y ahora Fabián Jequer que ha reventado absolutamente y lo mismo le está pasando ahora a Iñaki y Arzabuena que ha hecho un relevo bastante largo el último kilómetro kilómetro y medio se está descolgando del pelotón también Marino Alonso empieza a subir ahora es con Nichev quien le toca el relevo se ve aquí bueno pues hay este otro corredor Faustini que tiene que luchar también su clasificación y le da pero en lugar de tirar tiene que atacar o sea no doy explicación lógica en ningún momento para que el aquí de nuevo tire otro más creo que Manolo Sáez tiene que estar agradecido hoy a muchísimos equipos y que luego cuando hace a lo que digo yo algunas manifestaciones pues tenía que cuidar porque si se puede decir que todos se atienen un poco al corazón como él dice que habla con el corazón y que el equipo 11 es una familia y que parece que los otros no son una familia y que a veces cuando hablan algunos otros con el corazón él se siente molesto él tiene que estar hoy agradecido y olvidarse a veces de algunas manifestaciones porque hoy todo el mundo pues si todo el mundo tuviese hoy en cuenta hoy no hubiese encontrado ninguna colaboración el equipo 11 lucha ha luchado toda la vuelta a España para ir del líder para el líder y el más combativo y el que hace las carreras más bonitas en el equipo simplemente porque les ha pasado una desgracia de una infección de gasto intestinal probablemente a causa de una mala alimentación en algún momento que evidentemente si además esto fue en alguno de los hoteles pues podría ser supongo yo querellable por los daños y perjuicios que evidentemente le va a costar al equipo le está costando el equipo de hecho ya la vez ya ha desaparecido de ahí y afortunadamente Zula se está manteniendo están pasando todos los coches al grupo de 5 vimos hace un momento a Miguel Moreno ahora estamos viendo también a Juan Fernández supongo que a Juan Fernández o Jesús Suárez Coba dando indicaciones Ernest que movimiento se ve por ahí si también ha llegado el coche de Motorola y ahora estábamos comentando con Miguel Moreno que había llegado a esta altura sobre a ver que le podían haber dicho a Andrea Perón y él cree que le han dicho que no dé ni un relevo que no tire nada que se quede ahí a rueda lo que faltaba y eso es su opinión y la verdad es que de momento Andrea Perón continúa ahí chupando rueda de Laurent Dufault nadie le da un relevo a Dufault también es cierta una cosa y es que Dufault va fortísimo tampoco no va a ser fácil ahora mismo darle muchos relevos a Dufault porque va en moto este chico en este momento también puede ser verdad no, ahora es mejor que tire él porque a lo mejor exactamente eso en este terreno es el terreno más difícil y probablemente ahí sea donde él tiene que hacer el gasto evidentemente pero ha habido mucho terreno de descenso y volverá a haber terreno de descenso y ahí es donde los demás pueden pasar sí Carlos tranquilidad adelante ahora está atacando Marcos Serrano estamos el tirón que ha pegado con Ixhev ha sido duro ha ido descolgando corredores y además estamos entrando en una zona donde entra un poco de viento de cara lo cual va a hacer aún más duro este final de etapa y Marcos Serrano que ataca se ha marchado de ese pelotón han tenido un comportamiento fenomenal los dos que van de Kelme ahí porque han ido a los suyos claro cada uno tiene que buscar sus posibilidades y ahora muy bien cada uno tiene que buscar sus posibilidades pero bueno algunos le gustan con otros y bueno Marcos Serrano difícil va a tener que cace porque a Logan Difo como comentaba Ernest va muy bien además se le ve concentrado sabe que se está jugando la Vuelta a España y va a tratar de hacer esta ascensión a muerte luego pues del terreno de arriba hasta meta pues quizás apañará como pueda y si le siguen entrando al relevo pues para él estupendo si no él se va a olvidar ya totalmente de los compañeros Difo está más de 5 minutos en lo que quiere decir evidentemente que no tiene muchas opciones para ganar la Vuelta a Ciclista a España bueno si hoy consigue un par de minutitos igual empieza a tener ya de verdad más opciones porque la etapa de mañana es muy dura también que no tiene opciones por la circunstancia de carrera porque si ahí estuviese tirando al Stule llevaría más de un minuto ahora mismo y se habría cambiado la general o sea si no hubiera sido una batalla tan bueno tan desequilibrada de uno contra tantos pues probablemente ahora al Stule no estaría como está tan súper protegido sin mayores amarillos a su alrededor pero con mayores de muchos colores que con los ojos cerrados se ven amarillos en el día de hoy y ahora bueno hacer un poquito memoria de una marcha atrás un año atrás más algunos días en la misma etapa de esta Dávila con lo de Yalaver Casero se queda ya decía yo que si Casero no entraba era porque solamente no podía él era que podía mantener viva la escapada Jiménez guardarle precisamente para esa subida y Casero era que tenía que entrar no puede y por eso se ha descubierto entonces comentar el año está atrás esta misma etapa y a la vez pues hubo una circunstancia donde Abraham Olano tuvo que luchar solo contra el resto y a veces siempre esa manifestación de diciendo que es que que pasa porque si entraba al relevo otro equipo que no era Mapei se le criticó duramente a veces ¿no? porque se buscó alianzas y hoy en cambio es una circunstancia diferente pero totalmente diferente o sea unos son los perjudicados y son los que está teniendo ayuda y otros beneficiados que odio beneficiado con ayuda y otro perjudicado que es Logandifo y su día fue Logandial Aver el año pasado que hizo un tapón también bestial pero que tampoco hubo colaboración atrás para reducir ventaja que tenía los otros los otros fueron todo el día a rueda de Abraham Olano y del corredor que hizo una etapa un etapón ese día que era ay se me ha olvidado ahora como no está corriendo el granaino de la Zubia Manuel Fernando Ginés que me perdón otro hombre que fue siempre también con con Olano era Estefano de la Santa pero no hizo absolutamente nada no dio prácticamente ningún relevo Marco Serrano vuelve a ser alcanzado por los hombres de LACI que son los que ahora han pasado a tomar la responsabilidad en esos primeros lugares de este grupo Roberto Pistori también va a ir junto a ellos al Estudio Antonio Rominger son los que están ocupando los primeros puestos de este pelotón en la ascensión a Navalmoral un minuto y tres segundos será la última diferencia que teníamos entre los cuatro de cabeza que son ya porque se ha quedado Ángel Casero y el pelotón recuerden que son Logandifo Andrea Perón Daniel Enardelo y José María Jiménez los cuatro corredores que marchan por delante uno de cada equipo después de haberse quedado el corredor de Vanesto Ángel Casero y aquí pues bueno ha entrado mucha gente como nos comentaba antes Carlos D'Andrés en el descenso de Serranillos el equipo aquí tiene una buena representación con Comichev cuando menos y también con Stefano Faustini está también Roberto Pistori que es de los mejores de la general y en realidad pues todos los hombres que han demostrado estar fuertes en esta vuelta ciclista a excepción de Logan Yalaver y del resto de los compañeros de la once que marcha como hemos dicho con más de cinco minutos perdidos Carlos adelante a 27 kilómetros para el final de la etapa 58 segundos moto 1 adelante Ernest si al lado de Jesús Suárez Cuevas que estamos en el coche que sigue a los hombres escapados dejaremos un momento pasar al coche de Vanesto que acaba de llegar ahora mismo no me dice Euselio Calamano que continuemos aquí bueno Jesús la verdad es que estamos viendo una etapa ciertamente impresionante si la verdad es que esta etapa para la Vuelta a España siempre depara algún suceso trascendental y este año pues seguimos en lo mismo es una etapa donde se salió a un ritmo impresionante y bueno prueba de ello es que no se paró en ningún momento y la media que se está alcanzando durante todo el recorrido bueno no se si has oído los comentarios a lo largo de todo el día ahora hemos oído últimamente a Miguel Moreno que no entiende y probablemente mucha gente tampoco la actitud un poco de vuestro equipo en el sentido de tener a Nardelo escapado que tendría opción de ganar la etapa y estar colaborando atrás con no con Zule pero si un poco beneficiando a Alex Zule explícanos un poquito esto no no te entendí bien la pregunta me decías que Nardelo va adelante Nardelo va adelante porque él venía escapado pero digo que de alguna manera se ha criticado de que se estuviera trabajando atrás hombres de vuestro equipo y pudieran con este trabajo echar abajo eso es fácil de aclararlo yo pienso que no se le dio una buena interpretación hay que tener en cuenta que Rominger se puede poner tercero en la general y era desconocedor como todos nosotros del tiempo que está perdiendo y al haber y ahora por primera vez están dando los tiempos que está perdiendo y al haber y a partir de ahora seguro que Tony se va a tranquilizar y no va a aparecer por la cabeza hay que tener en cuenta que él es un corredor muy combativo y luceador y ve la opción de poder hacer podio entonces al ver que se había quedado y al haber por atrás pues él intenta que esa distancia pues acrecente un poco no es otro motivo gracias Jesús es curioso porque las imágenes del momento niegan lo que está diciendo Jesús Suárez Cueva porque acaba de atacar Roberto Pistore que está por delante de Rominger en la clasificación general y Rominger no ha salido por él por lo tanto eso de que lucha por el tercer puesto de la general tendiendo con el mismo grupo a hombres como Roberto Pistore o como Ger Tochin por ejemplo niega evidentemente lo que acaba de decir también Jesús Suárez Cueva bueno ahí acaba de ser alcanzado Ángel Casero Roberto Pistore que está imprimiendo un fortísimo ritmo a esa salida que acaba de realizar del pelotón sí que ha relacionado ya Tony Rominger llevándose a su rueda Alex Zule alrededor del equipo 11 al líder de la clasificación general y al corredor del equipo motorola que puede ser Axel Mer probablemente Bobby Yulich Bobby Yulich y también Faustini que reacciona por detrás bien pues tenemos muchas muchos cortes publicitarios que darles a ustedes a todos los espectadores y por lo tanto vamos a empezar rápidamente con todos ellos con el primero estamos en ascensión a Naval Moral enseguida volvemos de la clasificación general ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso lo mejor, ya que dices, tengo mal enemigo, posiblemente lo tengo muy mal para ganar, por lo menos voy a colaborar para que haga segundo, al menos en la etapa, una etapa histórica de nuevo más, una vez más aquí en Ávila. La etapa evidentemente es histórica, pero tal vez es una historia que a mí por lo menos particularmente no me gusta mucho. Lo que pasa es que luego las cosas en la historia quedan escritas y se contemplan con el paso del tiempo y tal vez entonces el análisis sea distinto. Pero bueno, así en caliente, con lo que estoy viendo ahora y con lo que estamos comentando, no me gustan muchísimas de las cosas que están pasando en el transcurso de esta etapa, de los kilómetros de esta etapa. Logandifo, Andrea Perón, José María Jiménez, Daniela Nardelo son los cuatro hombres que siguen siendo cabeza de carrera. Tenían 55 segundos como veían al paso por el alto de Navalmoral que se encuentra a 22 kilómetros y 400 metros de la línea de meta. Así están las cosas, vamos a otros instantes a Torre España y enseguida volvemos desde aquí. So, Jufo can't take the yellow jersey off of Zula at this day, but certainly he's going to give Yalabert a few problems. Now, ah, Romain's gone towards the back here, I know not why, perhaps he doesn't like the descending bit. He let the others take over now. Well, he's driven that group when I'm truly up the mountainside. Axel Merckx is just here as well, so Motorola, despite the fact they're down to four men, they look like they might do well for a team award today, because they've got Bobby Jules just here, Axel Merckx has just drifted off your screen. And so, looking for the rest of the teams here, well, Mapei have got, oh, a good three riders, haven't they, because they've got Nardello down the road, they've got Deromigo, they've got another rider in here as well with them. So, at least, there's these three, Mapei, there's at least three from Benesto, Petty Casino here, so there's Axel Merckx going through, and also for the, uh, Baltic team, that's Giannetti, in the yellow, and this is our breakaway group at the front. The viewers of the first edition of the TV, these four riders are head of race, Logan, Diffo, Andrea, Perón, José María Jiménez y Daniel Enardello acaban de pasar la pancarta de 20 kilómetros para el final, tienen 25 segundos de ventaja sobre el pelotón, sobre un pelotón de 20-25 riders, entre los que se encuentra únicamente Alex Zule del equipo 11. Logan y Alaver marcha con más de 5 minutos perdidos. Por cierto, que esa enfermedad que parecía asolar a los corredores del equipo de Manolo Sainz, pues está haciendo estragos en el día de hoy, y únicamente Alex Zule está aguantando en ese grupo. El más valiente está siendo Logan Diffo, el tercero de la general, que lucha por arrebatar el primer puesto a Zule, habiendo conseguido ya desplazar del segundo a Logan y Alaver, y quizá lo más sorprendente y criticable de todo es que Alex Zule está encontrando demasiados aliados injustificadamente en este grupo. Sobre todo, los corredores del Mapei con Tony Rominger y Javier Mauleón a la cabeza, que están trabajando cuando llevan a Nardelo por delante para echar abajo la escapada en beneficio de Alex Zule. Se lo estamos contando en la 2, y me parece que hoy será todo ya en la 2, debido al adelanto enorme más de una hora que llevan los corredores en estos momentos. Y bueno, pues ahí vemos cómo esa colaboración en todo momento se está manteniendo, y es un terreno donde, bueno, si a un corredor le dejan solo como es Alex Zule, pues los escapados pueden mantener la distancia e incluso ampliarla un poco, pero son muchos los que entran ahí, vemos que son continuamente, son relevos de muchos corredores, y eso, bueno, pues, una pena, ¿no? Una pena porque yo creo que la carrera, la etapa en sí estaría dando mucha más belleza si no hubiese tenido, o si no tenía tantos, tantos, tantos corredores. Ahora hay tres deportes, además ahí están Rebellín, Toching y Janete, supongo que serán los tres que figuran en ese grupo, y están pasando los tres a los relevos en los primeros lugares, con lo cual, pues bueno, todavía son más cosas en contra de los cuatro de cabeza, que es decir, más cosas en contra de Logantifo, que yo creo que es hoy el que se está mereciendo llevar el aplauso más encomiable del pelotón ciclista en esta Vuelta a España. Pues ahí también vemos a los corredores del equipo Kelme, que pasan a los primeros lugares, Alex Zule se mantiene ahí sin dar mucho la cara, solo falta ya que también el Kelme, es que entonces ya colaboran todos, o sea, ya sí que, bueno, yo no lo entiendo, a Álvaro Pino ahora no le entiendo cómo puede mandar ahí tirar a corredores, o sea, está teniendo una actitud buena, yo creo que ha sido puramente circunstancial, Bueno, también es posible, lo que pasa es que él tiene que descolgarse, porque, ¿sabes? Si se mete ahí entre los primeros puestos, va a tener que entrar al relevo, porque es lógico que vayan a rueda de Alex Zule y luego se aparten cuando les tenga el relevo, que no, no den el relevo, o sea, cuando te tocas el relevo tú te apartas y que el corredor que va a tu rueda sea el que tire. ¿Carlos? No, no, quería comentaros que hacía mucho rato que no se acercaba Álvaro Pino, por eso ya, como yo lo que tú decías, ya que parecía una cosa circunstancial, ahora de nuevo ya podéis ver que han salido de las primeras posiciones. Ahí de momento, pues, Alex Zule como es lógico, le toca el relevo y tiene que tirar, es que ya sería demasiado, ¿no? Que vamos, no es criticable, o sea, simplemente, o sea, Alex Zule está jugando bien, todo el mundo está actuando bien, simplemente, o sea, todo el mundo no. La once está actuando correctamente, lo que no están actuando correctamente es tantos aliados que tiene, porque normalmente una etapa como la doy no se cuenta con tantos aliados para colaborar, porque si no sería un cachondeo, no es la once, como decía Manuel Sáñez hace unos días, contra mí, contra todos, ¿no? La once contra todos, sino... No, son todos contra... Es todos contra... Contra el Lotus, en este caso. Hoy, pues, contra el Lotus. Tampoco todos, porque el cartín que ha pasado a mí no me ha dado la sensación de que fuera por el relevo. No, 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 sí, es circunstancia, sí. Has visto cómo prácticamente ha tenido que entrar otro corredor al relevo. No ha sido una cosa con intención. Bien, vamos a hacer otro nuevo corte publicitario. Estamos a unos 17 kilómetros, calculo yo aproximadamente, de la línea de meta. ...having started out this morning with a tremendous attempt by Nardello and Cacero to split the field apart after that very, very fast start. 51 kilómetros in the first hour, 49 kilómetros in the second hour, 43 kilómetros in the third hour, including climbing up the Alto de Pedro Bernardo. And really, Nardello and Cacero, Nardello, you'll see now, just moving through in the fancy pants, not the fellow in the blue, but the fellow's now second in line. Went away with Cacero, they split the whole thing up. Batati went with them and got shelled out. And then they had Di Renzo at one minute, Apollinello also trying to close the thing down. Three minutes back to the main bunch. It began to close up on the climb of the Bernardo, but still Nardello and Cacero stayed away. Dufo then attacked on the climb and 19 riders, including Dufo and Romiga, split the whole field apart. The on-site team were 30 seconds back. And then even further back, Dufo was on his own and being in all sorts of trouble. And so Dufo took his opportunity, then left that to Grubera, went up to Nardello and Cacero, taking with him Peron here in the blue jersey of Motorola. Jiménez also joined up with him as well. And they then started to drive hard in towards the finish. So Tumena's up to set in today's racing. And we want to feel sorry for Jalebe if sickness has been the reason that the front of this chasing group here and the MX Honda rider moving through. He's been going rather well, actually, on the climbing. The MX Honda Eurosport rider, that's a Clevero. And then the three Palti riders begin to take over two because they can see the more gap they put. Perotón, Kaijón, Demar, Marcos Serrano, Fernando Escartín. Those hombres de Kelme también aparecen por las primeras posiciones. Yo todavía no tengo muy claro si están colaborando o no, pero están apareciendo los dos por ahí por los primeros lugares. Yo creo que sí están colaborando ahora. Volvemos al grupo de cabeza. Ahí vemos a Logandifo cerrándolo. Y Carlos, esa pregunta que quedó en el aire para Álvaro Pino, yo se la haría en el momento en que pudiera. A ver qué pasa, porque Marcos Serrano y Fernando Escartín también empiezan a entrar. Pienso posiblemente, por lo mejor, algún corredor que está por tenerte ellos en la general, pues... O sea, que quieren defender el 35 puesto en la general. A estas alturas en la vuelta se defiende todos los puestos. Cuando estás a mediados, al principio, el hacer defender el 15 puesto o el décimo no conlleva ningún lugar. Pues Escartín que está defendiendo el decimocuarto. Bueno, está intentando recuperar, supongo yo, el decimocuarto y Marcos el decimocuinto. Sobre todo por Jiménez que les adelanta a Jiménez. No está Clavero, no está Stephens. Sí, Clavero está ahí. Dani Clavero sí que está. Ahora, antes no estaba. Estaba todo el rato, ha estado todo el rato. Mira, ahí sale Stuller, luego hay otro corredor y el tercero me parece que es Dani Clavero. Pues los demás, menos Stephens, Maury, están todos. Sí, pero Jiménez les adelanta en la general, ¿no? Pero bueno, defender ahora el décimo puesto no tiene tampoco mucha razón de ser. Con la vuelta, con las posiciones que se están defendiendo ahora mismo, ¿no? O sea, no tiene mucho que defender. Mira, lo ves ahí va Daniel Clavero el cuarto en la general. Oye, no está en la tarde, en el pelotón. En el grupo. Ahora es Stuller que parece que da un poquito la cara. Tiene también que defender su puesto, aunque repetimos, la ventaja es superior a los cinco minutos. ¿Qué nervios, Pedro? Con referencia a iPhone, no, yo no estoy nervioso, yo en absoluto. Estoy muy tranquilito aquí sentado. Estaba nervioso antes cuando no pudimos contar un rato de imágenes que nos hubiera gustado poder ofrecerles a todos ustedes. De Serranillos, que es donde se cadenó la auténtica batalla de esta... Bueno, yo casi diría de esta vuelta de Ciclista a España. Las dos grandes batallas que ha habido han sido el día de Albacete con el viento, donde quedaron dos enemigos eliminados, Fernando Escartín y Tony Rominger, y luego los lagos, pero fue de una forma mucho más individual, porque, bueno, fue importante porque abandonó Induráin, pero lo demás fue una cosa puramente individual. La otra gran batalla de la vuelta está teniendo lugar en la jornada de hoy, Carlos. Bueno, estamos ya junto al coche de Álvaro Pino. Álvaro, habéis luchado mucho durante la etapa, no habéis podido coger ninguna de las escapadas buenas, y ahora veo que también tus corredores están entrando ahí a relevar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, en principio, lógicamente, primero, vamos, yo no les dije nada que relevan, porque vinieron todo el camino, pues, intentando hacer nuestra carrera, ¿no? Sin entrar, vamos, creo, ni a perjudicar a, en este caso, a Dufó, ni perjudicar a la onza. Bueno, pues nosotros estábamos ahí, la escapada de Dufó la provocó, precisamente, Fernando, lo que pasa es que Fernando no fue capaz de seguir el ritmo de Dufó, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos intentando, si cazamos, intentar jugar nuestras bazas, pero a partir del puerto hemos empezado un poco, pues, por jugar nuestras bazas también en la etapa, ¿no? Bueno, vamos a dejar un momento, que llegamos a la curva muy cerrada, intentamos luego seguir. Bien, pues, no han colaborado efectivamente hasta ahora, ya les contábamos también que los que protagonizaron el ataque, primero, importante, después de que fueran escapados por delante, pues, Iván Nardelo, Casero, y el corredor Petaki, del conjunto Escriño, este se quedó pronto, quedaron los otros dos por delante, y subiendo esos ranillos, fueron Dufó y Escartín, los que lanzaron el primer ataque. Como acaba de comentar Álvaro Pino, no ha podido Escartín seguir a Dufó, sino Escartín estaría ahora en este grupo principal. Los demás se fueron los que pudieron aguantando, y muchos descolgando, como todos los hombres de la once, menos Alex Thule, incluido Logan Yalaver, que evidentemente está siendo el gran perjudicado en la jornada de hoy, igual que fue el gran beneficiado el año pasado en esta misma etapa. Daniel Clavero también, ahora están empezando a pasar prácticamente todos. Todo el mundo, o sea, Daniel Clavero también pasa. Bueno, ahora quizá podría tener esta otra explicación. No tiene explicación. Yo tampoco la entiendo. Ahora sí, tampoco tiene explicación. O sea, ¿por qué vas a tirar 46 segundos? La diferencia ahora mismo en ese punto, ¿no? ¿Por qué vas a tirar? Vas todo el día a rueda, ¿y ahora qué quieres? Lavarte la cara. No, hombre, no. Tú muestras una actitud. ¿Qué quieres ganarte? ¿El favor de la once para qué en el día de mañana? ¿Qué vas? Y aquí cada uno se tiene que jugar sus oportunidades, y todo el mundo en el ciclismo se da cuenta que hay un día o un momento o una época en el año que te tienes que aguantar y aguantar todo lo que te cae. Y luego hay otro momento en el año que tú, porque tu poderío, porque las cosas te sonríen, la suerte o la fortuna está de tu lado, pues se te repiten los éxitos y tienes un poquito la sartén por el mango. Y entonces, cada uno actúa igual. Entonces, ahora, yo creo que es una actitud, ya que han ido a rueda, pues tienen que ir a rueda todo el rato. No se van a lavar la cara de nada. O sea, simplemente, al entrar ahora, yo creo que es más criticable todavía, porque... Exactamente igual criticable que antes, porque... Colaboren a 5 kilómetros o a 10. ¿Qué es jugar nuestras bazas? ¿Qué es jugar nuestras bazas en un grupo de 14 corredores para llegar a la línea de meta? Cuando faltan menos de 10 kilómetros ya para llegar a la línea de meta, ¿qué es jugar nuestras bazas? ¿Qué bazas está jugando Fernando Scartin? ¿O Marco Serrano? ¿O Dani Clavero? ¿Qué bazas están jugando en este momento? Pues la única baza explicable es la etapa, pero la etapa es que tienen que hablar con todos y todos van a tener esa misma baza. O sea, que es lógico que no pasen. O sea, es que... Pero de verdad... A rueda, que cacen ellos y luego tú vas a... Has ido a rueda y poder atacar llegando a Ávila. De verdad, de verdad, Dani Clavero, Fernando Scartin o Marco Serrano, ¿creen que pueden ganar la etapa si llegan todos juntos? Que no lo sé, pero te digo que... Claro, estando ahí siempre la puedes tener. Si no estás ahí es cuando no la tienes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí entrando a los relevos te la estás perdiendo porque estás gastando unas energías que luego las van a ser necesarias en la ascensión. Y al ver una colaboración tan amplia, una cosa es que no hay colaboración atrás, que no hay nadie tirando, pues es lógico que a lo mejor entres a tirar. Pero habiendo tantos que todo el mundo tira, pues tú porque vayas a ruedas no te pueden criticar. Y dices, ¿qué dices? Yo voy a ruedas. Otras veces... Soy yo agente yo que lleva ruedas. O sea, por una vez que puedo ir a ruedas pues tengo que aprovechar y disfrutar este momento. Pues volvemos a ver Perón, Jiménez, Difo y Nardelo, los cuatro hombres de cabeza. Esa es la pancarta de los últimos ocho kilómetros por la que van a pasar ahora. Está acercándose mucho ya... Sí, es que el aire da de cara. El aire da de cara y como es lógico, estos cuatro escapados están sufriendo toda la etapa a rueda unos, otros. Y en cambio atrás son muchos los que entran a colaborar y el relevo te tarda mucho en llegar. Y eso beneficia sobre todo a estos corredores porque, claro, las pocas fuerzas que tienen les da más tiempo a recuperarlas para tenerlas luego también prestas para cuando tengan que hacer el relevo. Y adelante, claro, son relevos todos muy cortitos y te das cuenta que cuando has dado una pedalada ya vas a descansar otra, otra vez vuelves al trádeo y aquí pues tienen mucho tiempo para recuperar a rueda. Bien, ahí van pasando casi todos los corredores. Ahora es Clavero precisamente el que está pasando al primer lugar. Bueno, a lo mejor dice Masevino Pérez que es para que se le vea. Faustini. Y ataca Stefano Faustini. Mira, este no ha pasado a los relevos nunca. Ha ido escondido ahí detrás y ahora lo que hace es atacar. 42 segundos. La ventaja se sigue manteniendo un poco más de 40 segundos. Esta es la cola de este grupo principal y Stefano Faustini que este sí que está defendiendo además su posición en la clasificación general. Aquí tenía que salir Rominger. Aquí también tenía que salir Rominger. Lo que es Faustini está detrás de él, ¿no? Pero son 18 segundos nada más la ventaja que tiene el suizo con respecto al corredor italiano. Y pensando en la contrala de Segovia sabe que como le coja un minuto pierde posibilidades, ¿no? Entonces tiene que haber reaccionado. Es que son tantos y tantas cosas que hay ahí que claro, cada uno se la juega. Pauci Pauci reacciona. Es todo muy rarito esto. Difícilmente explicable lo que está pasando. Bueno, explicable. Estamos explicando, ¿no? Explicable fácil. Comprensible incluso también. Aceptable por descontado. Me parece que no... No tenía por qué tener este argumento final a la Vuelta de Ciclista España. Sí, yo creo que es una pena. Está muy bien que gane Zule porque su equipo ha hecho lo indecible en la Vuelta de Ciclista España para conseguir la victoria. Probablemente a causa de esa enfermedad pues hoy se ha quedado solo, Zule. Completamente solo. Él dice que él está bien con lo cual él tendría que haber defendido solo contra el difo pues su mallote amarillo. Él no lo ha defendido solo lo ha defendido con colaboraciones se ha quedado sin equipo pero bueno, esto sí que son circunstancias de carrera como un paso a nivel como el viento como la lluvia como las montañas o como cualquier otro tipo de cosa un pinchazo cualquier cosa son cosas de la carrera en el fin. El viento de Albacete perjudicó a otros. Hasta en el punto de televisión aunque no lo quiera comprender la mayoría de la gente. 30 segundos a Faustini y vamos a ver pues al grupo donde va Logan y a la ver pues 41 o digo perdón, Alex Tule. 41 segundos 42 segundos es la diferencia se sigue manteniendo no reducen mucho la ventaja porque aunque todos pasen al relevo tampoco tampoco lo hacen como una... Es que están cansados todo el mundo está destrozado Yo creo que están cansados además psíquicamente porque muchos estoy seguro que están poco contentos de sí mismos o sea que saben que están haciendo cosas que no tienen que hacer porque además esto da muchas vueltas en la vida y algún día se lo harán pagar muy probablemente. Sí, pero por eso lo que comentaba un poco Miguel Moreno antes de que dio poco favor en Cerler pues a amores como Marcos Serrano a Daniel Clavero o a Fernando Escartín otro día en Cerler y en cambio José María Jiménez José María Jiménez y están... Bueno, José María Jiménez o Lapanistos está haciendo una actuación buena Sí, sí, la verdad es que... Son los que están mejor pero a Marcos Serrano tirando para que para cuando como el otro día le acelere luego Neil Stephen le coja y luego se tire de los pelos decir ¡Joa! ¿Para qué le habré ayudado yo ese día si luego no lo saben agradecer? 30 segundos en ese punto para Faustini y bueno pues dentro de un momento veremos el tiempo sobre el grupo perseguidor los Poltis son los que van tres corredores Yanete, Tochin y... 42 segundos 42 segundos se mantiene Yanete, Tochin y Revellín son los tres hombres de Polti que van ahí y están pasando también pero bueno en realidad están pasando casi todos unos más y otros menos ahora precisamente son los del Mapei probablemente los que menos estén pasando ya han cumplido su trabajo que era que Zule no quedara demasiado descolgado que no ha perdido sus opciones a la victoria en la general de la Vuelta Ciclista y ahora saben que no deben trabajar porque sigue Nardelo ahí y Nardelo es un hombre con grandes oportunidades tampoco se ha gastado mucho bueno gastado está como todos y quizá mucho porque ha hecho tres escapadas largas pero en cualquier caso desde hace un buen rato desde hace 30 o 40 kilómetros es el que prácticamente no ha colaborado en el grupo de cuatro y ya demostró en el alto del naranjo que puede soportar bien un final en alto ganando como ganó Andrea Perón aquí tienen la... yo creo que el... 31 segundos sobre Faustini va a estar en en esa rampa con adoquinado fundamentalmente ahí para desunir a esos cuatro de cabeza pues dicho lo dicho Rominger pasa otra vez a la cabeza para llevar la contraria a la pura lógica se va manteniendo todas las distancias y Rominger al final con esa colaboración va a hacer que sean cazadores delante y Nardelo entonces ya sé que no va a tener ninguna oportunidad de ganar la etapa y puede ganar cualquier otro pero le estará satisfecho porque Zule no ha perdido el mayo amarillo sí pero bueno estará satisfecho porque ha quitado la victoria a un compañero también porque todo tiene su cara a un compañero de Mapei que seguirá estando en Mapei como él el año que viene porque muchos de los otros ya no van a estar en Mapei pero ellos dos sí bueno como estamos hoy de criticones señores a ver a quien criticamos ahora ahora vamos a criticar a la pancarta de cuatro kilómetros que es por donde pasan Andrea Perón José María Jiménez Daniel Nardelo de Gandifo cuatro kilómetros para ellos para el final llegando a Ávila donde hoy como ven luce un sol espléndido hace un día magnífico no hemos tenido tiempo ni para decirlo con tanto apuro de carrera pero a diferencia de hace nueve días cuando llegábamos aquí la otra vez en la contrarreloj pues hoy ha cambiado mucho está estupendo el tiempo y da gusto estaba escrito hoy en la meteorología que iba a ser un día brillante para la historia del ciclismo y lo está siendo así en una etapa de esas que se recordarán en la Vuelta de Ciclista a España lo que pasa es que probablemente se recordarán algunas cosas mal 32 segundos para Faustini mira mucho para atrás le cogen y yo creo que ya está prácticamente cogido eso quiere decir que ya no están aparente dos segundos 39 segundos han recuperado ahí algún segundito Roberto Pistori ha sido uno de los hombres más activos en la jornada del día de hoy en el transcurso de esta etapa en la extensión a Navalmoral sobre todo lanzó un montón de ataques nos decía Carlos Andrés que había ahí un club de fans pero además de eso pues mostró una enorme actividad si hay que tener fuerza aparte de fans hay que tener fuerza si, si, si hubo reacciones por varios corredores del pelotón y eso impidió que el italiano del MG pudiera marcharse un corredor que ahora se va a colocar tercero en la general detrás de Zule y de Diffo Roberto Pistori va a pasar a ser el tercero en la clasificación general Logan Diffo yo creo que recuperando un poquito y protestando sobre todo porque no le entran al relevo se van a echar encima posiblemente no creo que se les llegan a coger todo va a depender pues como tú bien dices Pedro esa subida esa rampa que hay a las murallas de Ávila adoquinada donde bueno pues las piernas y las fuerzas se van a resentir a todos y en todos porque es una rampa que con la etapa que se está viviendo hoy los corredores están totalmente agotados aquí depende ya mucho el nivel de recuperación de unos y otros y entonces pues puede hacer que un ataque a Idales Zule pues puede incluso coger a Logan Diffo o ese grupo o simplemente que si Logan Diffo está fuerte poder ampliar esa distancia que está siempre entre los 40 segundos 41 42 segundos de nuevo vuelven a recuperar esos 3 segundos perdidos en el último kilómetro lo digo un poco para Miguel Moreno que nos está escuchando para Miguel Moreno que lo vaya conociendo como la precisión nunca es exacta es el hueco es el hueco que hay son 40 segundos más o menos cuando ya vemos las murallas de Ávila y aquí Jiménez es donde se lo tienen que jugar también juega en casa Jiménez además sí tiene que jugárselo para tratar de quitarse la rueda de Nardelo porque si no sus posibilidades no es ninguna en la etapa tendría que quitárselos a todos de rueda ya pero Logan Diffo yo creo que nunca va a entrar a disputar la etapa ese justamente va a subir a tope como si fuese una contralog va a ir concentrándose a olvidarse de los compañeros porque justamente a partir de ahí tiene que ser como una contralog y entonces él tiene que ir a muerte a muerte a muerte y olvidarse de los ataques de sus compañeros de escapada y como olvidarse de lo que suceda ahí atrás dos kilómetros para el final ya empiezan las vigilancias en esta ocasión hay que decir que todos conocen el final porque han pasado por aquí hace nueve días la memoria será un dato importante para recordar que es lo que les espera ahora a todos los integrantes del pelotón bueno aquí se ve como todo el mundo va atrás aquí empieza ya la rampa del lado quimado y aquí es donde cada uno tiene que poner sus fuerzas y quien ataca es Andrea Perón fortísimo porque ha sido Corredor que ha colaborado y bueno pues que no consiga marcharse sí Carlos pues Yulif por detrás también está atacando y ha pegado un acelerón fuerte se ve que lo único que está haciendo es acercarlos o sea los cuatro van a llegar escapados seguro porque ahí hay movimiento atacó Defoy Jiménez va detrás perdón atacó Defoy Perón va detrás Jiménez se queda Nardero todavía se mantiene ahí y el que por problemas peores está pasando es precisamente el que decíamos que tenía que atacar en ese lugar pues en María Jiménez pero en el espacio del barraco y Defoy va a ganar la etapa fortísimo se merece ganar la etapa y se merece muchas cosas con el perdón de Manolo que vuelva a decir que me encanta como corre porque corre me gusta el equipo 11 y lo voy a decir 100.000 veces es el mejor equipo como corre como planta la carrera inconformista pero hoy el líder el líder es como se ha ido como se está yendo como ha renunciado incluso como decía el otro día para mantener el tercer puesto bueno hoy ha sido valiente y está luchando por ser el primero de la clasificación y esto hay que agradecerlo porque a nivel deportivo ha engrandecido el desarrollo de la vuelta ciclista a España en el día de hoy y a nivel personal supongo yo que también él se habrá agrandecido ahora tiene que aguantar este kilómetro lo que le queda después de que pase ya terminó esa pancarta ahora tiene que aguantar ya ese kilómetro pero vamos por lo que hemos estado viendo en el desarrollo de la etapa es el más fuerte de todos y esos 7 segundos 8 segundos que puede tener de ventaja en este momento van a ser suficientes pueden ser suficientes porque además los otros dos Nardelo y Perón que son los que marchan a continuación recuerden que son los dos primeros que llegaron al Monte del Naranco con victoria de Nardelo con respecto a Perón ahí les tienen a los dos corredores a ver si vemos la rampa atrás ahí Zu le pasa sí, él tiene que hacer la misma actitud la rampa a la cabeza hombre y si no se defiende aquella al solito pues mal ahí van a estar las cosas ¿no? Raman y Erjes Cartén que aguantan por ahí y llegando a la línea de meta Logan Tifo el corredor suizo que va a ser el vencedor de esta etapa con todo merecimiento ganó una etapa en el Tour también la que concluyó en Pamplona en aquella ocasión probablemente porque le tendió una mano Barne Ries el líder del Tour entonces y al final de la carrera y hoy aquí Logan Tifo va a sumar esta su primera victoria en la vuelta qué buen demarraje qué buen ataque en el momento oportuno qué auténtica demostración ha hecho Logan Tifo en la jornada de hoy ahí llegan a continuación Daniel Nardelo y Andrea Perón a 7 segundos y a continuación a la sede del José María Jiménez el corredor a Bulensal que le han faltado fuerzas en la parte final en esa rampa de ascenso para poder llegar a la línea de meta y ahí vemos la pelea de Bobby Yulik Andrés Zule Tony Rominger en los primeros lugares bueno Difo se lleva además 12 segundos de bonificación que eso es una situación importante también y ahí esprintando ahora Faustino Conichev es Conichev el que está esprintando ahí Conichev no será Faustini será Faustini entonces será Faustini si es Faustini también Pistore que al final consigue la quinta plaza son 43 segundos más 12 55 segundos bloque Logan Difoar ha recuperado con respecto al líder de la general Alex Zule esto le va a colocar todavía en situación muy lejana 4 minutos y 22 segundos exactamente va a ser el tiempo que tiene perdido en la clasificación general Logan Difoar con respecto a su compatriota Alex Zule y pasa a ocupar el suizo el segundo tiempo en función de cuando llegue a la ver pero vamos lo último que sabemos de él y va con 8 minutos perdidos el corredor ganador de la vuelta del año pasado si según se estaba corriendo la etapa adelante y como se ha visto las imágenes que teníamos de Logan ya la ver pues difiere mucho yo creo que va a ser un cuarto de hora se puede decir por eso es un poco una opinión un poco a la ligera pero atrás han entregado la carrera les va a dar lo mismo llegar a 10 minutos que a 20 que a media hora o sea es tratar de recuperar fuerzas tratar Manolo hay normalmente la función es decir oye está todo perdido atrás tenemos el líder hay que guardar fuerzas para mañana que se presenta otra jornada muy dura como la de hoy así que tomarlo con calma olvidaros de vuestros problemas y tratar de llegar con el más mínimo esfuerzo ahorrando energías en todo momento porque mañana va a ser otro día de apretarse los machos bien pues ahí tienen la alegría del ganador de la etapa de Logan Dufault que ha hecho pues todos los méritos necesarios para conseguir la victoria en la jornada de hoy es el auténtico gran corredor en esta etapa de hoy vencedor de la jornada el hombre que propició la ruptura definitiva del pelotón en la ascensión a Serranillos entonces también Escartín iba con él pero no pudo él de viescas aguantar al ritmo del suizo del equipo Lotus y luego supo, pudo, tuvo fuerzas gana, coraje y calidad inteligencia para derrotarles a sus cuatro compañeros de escapada en el final de la etapa será uno de nuestros primeros protagonistas hemos citado unos cuantos a ver con cuántos podemos hablar pero hay que hablarles despacio porque hoy ha sido durísimo una jornada bueno pues hoy con envidia de no haber estado desde un coche esos de los directores deportivos porque ha sido una etapa impresionante no de esas que no solo hace afición sino que te puede enamorar locamente y perder la cabeza por este deporte hay días como los de ayer vamos a decir que se vuelven un poco sosos pero que hay días como hoy que te compensan por todo bueno vamos a unos instantes a publicidad y enseguida volvemos desde aquí con entrevistas que hoy serán muy interesantes sin lugar a dudas con los podios de momento ahí se ve pues esos tantos y tantos grupos que va a haber hoy una etapa que ya digamos y recordemos que las dos primeras horas se rodó a 50 km por hora a 100 km en dos horas una locura para luego tener que afrontar los corredores bien pues aquí seguimos esperando que lleguen corredores y rápidamente vamos a empezar con las entrevistas aquí estamos viendo al ganador de la etapa Logan Defoe que está cruzando bueno mirando hacia atrás ahí y a punto de cruzar la línea de meta está proclamándose vencedor de esta etapa ha sido el auténtico protagonista de la jornada y por ello queremos que sea nuestro primer entrevistado tiene que ir al podio y por ello quiero agradecer a Fernando Rojo el jefe de prensa de esta vuelta ciclista a España y también al propio Logan Defoe que acude aquí antes del podio vamos a estar muy poquito tiempo con él para que pueda rápidamente acudir allí y recoger ese galardón como vencedor de la etapa pero el podio tiene muchos protagonistas y siempre se retrasa demasiado si esperáramos a que Logan Defoe acabara allí pues probablemente casi ni podríamos hablar con él y quiero que hoy esté aquí y sea el primero porque Logan enhorabuena creo que has hecho una auténtica demostración de ciclismo en la etapa de hoy las cosas quizás no han salido tan bien como todos esperábamos y como tú mismo esperabas pero creo que esa alegría que tienes en el momento de cruzar la línea de meta está absolutamente justificada repito enhorabuena sí creo que he hecho una fantástica etapa ayer cuando había este corte hemos visto bastante cosas y hoy sabíamos que era una etapa que se podía hacer algo y al segundo puerto hay tanta todo lo que podía el salto de cupro de cabeza y cuando he visto que Zule y Alaberno no podían seguir y he dado todo lo que podía y luego he venido conmigo el Perón y Jiménez y había elante casero y y creo que Nardelo 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 pero al principio no corría Levo tampoco los Banesto y casi he hecho todo el trabajo tú solo casi solo había solo Perón que podía pero cuando subíamos yo yo estuve el más fuerte y yo he dado todo lo que podía porque sabe que yo jugaba mucho sabía que ya la vez se había quedado y y atrás trabajando muchos equipos y yo quería muchas para luchar por la victoria de etapa y yo sabía que el más peligroso era Nardelo y bueno yo estuve un poco sorprendido cuando he visto que Nardelo se quedaba cuando Perón arrancaba yo iba con Perón y de repente yo arrancaba y para mí era un día fantástico porque yo pienso que la vuelta todavía no es terminado mañana falta una etapa muy dura mañana más y a repetir mañana dos cosas simplemente porque como sabes tienes que ir al podio agradecemos a Fernando Rojo que te haya dejado estar aquí antes con nosotros primero no te extraña que no hayan colaborado contigo delante por ejemplo Jiménez Nardelo y Casero cuando estaba Rubén al principio quería colaborar los Vanesto y cuando ellos han visto que detrás nosotros perdíamos un poco de tiempo ellos pasaban más a la victoria de etapa y por eso quería guardar fuerza para el final y yo pasaba más para general entonces para eso yo he dado todo el esfuerzo posible y al final suerte que los cuatro colaboraban Nardelo al final ha pasado con Perón y Jiménez y bueno ahora he sacado un poco más tiempo a Rominger un poco de tiempo a Zule pero el más importante me quedo creo segundo ahora y yo pienso que todavía se puede probar algo más mañana y una respuesta corta por favor porque tengo que hacerte la pregunta y no te extraña todos los que colaboraron detrás a favor de Zule en contra tuya es verdad me has dicho que muchos equipos colaboran con la once porque hemos visto que ellos tenían problemas ya de ayer y hoy hemos salido muy deprisa la etapa y cuando hemos empezado el primer puerto se ha ido muy 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 deprisa y se ha quedado solo con Zule Zara Beitia y cuando me iba ellos casi solo estaba alante entonces había otro más que colaborar con ellos pues sí para defender el puesto la general pero de cualquier manera para mí el más importante esta victoria de etapa me quedó segundo la general y es un día fantástico para el equipo Lotus Festina gracias enhorabuena gracias Fernando Rojo por habernos permitido también este ratito de conversación con Logandifo que tiene que ir como digo rápidamente al podio todavía va a quedar mucho tiempo porque como ven siguen llegando corredores falta mucho para que lleguen y muchos de ellos muchos de ellos tienen también que llegar al podio y tendremos que dar el podio con los hombres en el mismo Marcos Serrano está también con nosotros la primera pregunta es la última que la hacía Logandifo Kelme la verdad es que hasta que se descendía Navalmoral no pasó al relevo pero también pasó al relevo no te extraña ¿por qué habéis pasado el relevo a vosotros para empezar? bueno en primer lugar la consigna era digamos ganar la etapa ¿no? era muy difícil ganar la etapa en esas circunstancias no hombre también pero también si no lo intentas y la buscas no la verdad es que no pasábamos todo empezamos a pasar Fernando y yo y ya le dije yo a Fernando que se quedara para el final pero en el momento que ya se vio que no cogíamos pues ya aquí en el repecho ya dejamos de tirar tampoco había un interés grande y date cuenta que también en ese lado pega un viento de abanico y si no te metes ahí al relevo vas más sufriendo atrás como nos pasó el otro día que adelante tirando y en el pelotón ¿por qué colaboraban todos? a ver ¿tú qué explicación como ciclista haces a que todo el mundo ayudara a Alex Zule en el día de hoy? yo pienso que no era ayudar a Alex Zule tampoco yo pienso que también ganara la etapa ¿qué pintaban los corredores del Euskadi por ejemplo ayudando ahí para ganar la etapa? oye eso también se lo tendrías que preguntar no, no, no es una reflexión que hago en voz alta sí también a veces yo me la pongo a pensar también habría que preguntarse la Euskadi yo no soy quien para contestarte yo te puedo decir mi punto de vista y mi punto de vista era que nosotros y pienso que el Colti queríamos ganar la etapa y mañana volveremos a intentarlo y yo creo que si las circunstancias son las mismas quizás se va a intentar date cuenta que el equipo ha estado trabajando desde el principio de etapa en el primer puerto tenía que estar yo adelante ahí quizás en ese corte y he pinchado y tuve que hacer un esfuerzo bastante grande entonces no está también como después por regalar las cosas la pena fue que Fernando Escartín no aguantara con Difo cuando los dos salieron del pelotón porque ahí podría haber estado entre los dos la victoria de etapa también sí quizás Escartín se llevó la sorpresa que tenía que haber arrancado yo y yo venía desde el puerto anterior pinchado entonces cuando llegué allí ya llegué bastante tocado y tuvo que saltar él y quizás ahí no fue una falta de fuerza fue falta de reacción porque después saltó y ya no pudimos coger bien pues gracias Marcos que mañana tengáis esa suerte que estáis buscando a lo largo de toda la vuelta que al equipo que el Martial se le está negando desafortunadamente porque sigue sin ganar un corredor español ya saben en esta vuelta ciclista ya ha ganado Difo que pertenece al Lotus que ahora es un equipo francés fue antes Andorrono y antes español pero en cualquier caso sigue sin ganar un corredor español Alex Zule sigue manteniendo su primer Mayotte amarillo su primer puesto en la clasificación general de los otros Mayottes el único que ha llegado a la línea de meta es Tony Rominger porque los demás como Logan y Jürgen Werner el líder de las metas volantes pues todavía andan por la carretera bastante lejos de la línea de meta bueno decir que Pedro Marco Serrano corredor del Kelme puede decir lo que pasaba en Kelme por mucho que piense puede hacer conjeturas yo creo que cada uno tiene que dar sus respuestas a la medida que a él la responsabilidad la tenía él él pues ya comentaba y es que lo que hemos comentado todos actitud pues del Euskadi del Aki del Mapei incomprensible en todo momento pero claro él no va a poder o justificar una actitud de otro equipo él puede decir un poco la suya bueno una lástima yo creo porque sobre todo al final esa colaboración pequeñita así de Fernando Escártiz y Marco Serrano pues sobraba yo creo ahí sobraba ahí se tenía tenía que haber dicho un poco su director Álvaro Pines y hoy es a relevos y ya a rueda y ya está bueno esta es la clasificación de la etapa y han podido ver ustedes como Logandifo ha conseguido esa victoria marchándose en ese repecho final de Daniel Nardelo y Perón que han entrado a 7 segundos acto seguido Jiménez y bueno pues una etapa impresionante ¿no? sí vamos a ver si a ver a cuánto llega ya la ver a ver si aguantamos hasta que cruza la meta Logand ya la ver también me gustaría muchísimo tener la oportunidad de hablar con Antonio Rominger en el día de hoy porque creo que son muchas las cosas que nos podría contar hoy el ganador de las vueltas ciclistas a España del 92, 93 y 94 para intentar aclarar lo imposible de aclarar porque nunca nadie es como cuando ayer con Manolo hablábamos no, no, no les pasa nada tú hablabas por la noche y te decía que no les pasaba nada no, no, decía que estaban totalmente recuperados yo le llamé a las 9 y media de la noche que él estaba ya llegando él estaba en Madrid yo todavía estaba saliendo en Zaragoza y me dijo que bueno que nada que estaban todos estupendamente bien yo te hablo de las a partir de las 12 de la noche que decía que estaba totalmente recuperado todo su equipo y que además había mostrado la debilidad de sus rivales y que iba a ganar hoy la etapa a un corredor de la 11 ¿no? no es criticable esto simplemente yo le critiqué un poco y dije que era un poco prepotencia dijo que no que era una realidad que había y que bueno desafortunadamente para él pues su equipo ha pasado un test muy duro de superar y bueno pues una lástima porque hoy es una batalla más una batalla importantísima y que bueno corredores como el Ogaño Laber y Michael Zerrabetti han estado muy bien todo el equipo 11 ha estado muy bien no hay que quitar méritos a nada simplemente está la etapa de hoy que va a empañar no la victoria de nadie sino va a empañar un poco la imagen de lucha individual que siempre tiene el ciclismo bueno tenemos muy poquito tiempo ya para entrevistas me parece aunque yo querría por lo menos intentar hablar con Antonio Röminger y esperar la llegada y a la ver que creo que lo merece está con nosotros Alex Zule de todos el que menos mal está pero supongo Alex que tampoco bien del todo no no es seguro para el equipo más fuerte no y es el es el ciclismo no es el duro tiene subidos y bajáis y en las bajadas de forma es de fermo una cosa es malo ¿tú cómo estás? yo bien pero como bien como todos estamos tres semanas y con las últimas etapas muy muy duro y yo pienso todos un poco ¿a ti no te ha afectado el problema gastrointestinal que tienen tus compañeros? soy casi el primero de no tengo ese problema afortunadamente esto te ha permitido defender tu puesto en la general defenderlo con muchas ayudas ¿eh Alex? sí es el ciclismo necesito ir mucho y vale es una etapa muy muy duro y también está una escapada adelante y detrás detrás estás después un poco más tranquilo más tranquilo un ritmo ¿no? porque adelante es dufo y seguro peligroso pero sabía estar más de cinco minutos con muchas ayudas y sobre todo quizá la de tu compatriota Antonio Röminger desde hoy seréis muy amigos ¿no? vale amigos además dos diferentes equipos ¿no? pero vale es un suizo y él tiene también sí pero el que iba por delante también era suizo también otro suizo también y yo pienso dufo y después es Apo y Röminger que era en tres de general etapa de clasificación quizá hubo muchas más ayudas de las que cabía esperar hoy Alex ¿no? para ti digo yo que quizá hubo más gente que te ayudó de la que cabía esperar a mí me ha parecido bastantes cosas mal de las que habían pasado en carrera me ha parecido que la once que Alex Zule concretamente tuvo muchas más ayudas de las que tendría que haber tenido ¿me ha parecido a mí? pero yo creo que es una pregunta más para Manolo más que para Alex él es líder él tiene que correr y un poco bajo las órdenes Manolo porque en carrera yo sabía nada ¿no? está adelante 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 y sabía las cobro ese cubo si tiran cinco encantado si tiran veinte mejor a nadie le quepa la más mínima duda que yo estoy completamente convencido de que Alex Zule merece ganar la vuelta además somos fans eso por descontado somos fans de Alex Zule y por descontado que creemos que merece ganar la vuelta pero yo ha habido cosas que no me han gustado en la carrera y las he contado y las seguiré contando Alex enhorabuena gracias que mañana estéis todos un poquito mejor para que podáis defenderos mejor de los muchos ataques que os van a volver a llover gracias poco tiempo tenemos ya repito tenemos que estar acabando José María Jiménez José María Jiménez no entraba a los relevos casi nada hasta el final ahí con el grupo de escapados ¿por qué? bueno pues no entraba a los relevos porque Nardero no quería pasar y evidentemente sabíamos que él venía muy fuerte y yo creo que casi una pena que él no haya querido colaborar porque yo en todo momento para arriba sí que podía haberlos echado una buena mano y sobre todo porque yo creo que la carrera se estaba jugando por delante y si Nardero hubiera entrado al relevo evidentemente yo también había entrado luego aquel final tú esperabas supongo yo esa entrada conocida de Ávila ese adoquinado para atacar y ahí en cambio atacaron los demás y tú te quedaste muy injustito ¿no? bueno pues sí yo en principio había degastado mucho porque estaba buscando una escapada desde que hemos salido de Madrid allí he hecho muchos esfuerzos luego también para acoger a Dufos en Serranillos llegó que él venía fuertísimo y me ha costado mucho seguirle y sobre todo la llegada era para gente de potencia y de fuerza como eran los que han llegado y entonces he intentado y ha sido imposible de conseguir la victoria la verdad es que tú como otros habéis buscado permanentemente el triunfo en esta vuelta ciclista que no acaba de llegar bueno pues lo estamos teniendo muy complicado yo creo que sobre todo hay que estar muy contentos y satisfechos de la actuación que estamos teniendo lo estamos buscando sobre todo con mucha gana y mucha idea y bueno también hay que ver que hay gente muy buena en la vuelta y sobre todo pues no tenemos ese punto de suerte y la verdad es que mañana nos queda otra oportunidad y sobre todo mi idea era más de atacar mañana que hoy sobre todo porque me gustaría intentar sobre todo para dedicársela también a a Hernández Zúbeda que venció él en una etapa ese año pues vamos a ver esa etapa de mañana la que estás haciendo referencia José María vigésima 209 kilómetros y medio y ahí tienen Valdelavia la Paradilla Navacerrada la Morcuera y otra vez Navacerrada otro etapón bueno pues sí para mí me parece que es mucho más dura que la de hoy y después de que que se ha visto que la gente está muy castigada sobre todo el conjunto de la once seguramente pues que Dufo vuelva a intentar esa escapada y también Rominger yo creo que ha sido una pena que Rominger no haya aguantado el ataque de Dufo sino hoy podría podría haber sido pues la general podría haber cambiado mucho más todavía y tanto que habría cambiado la general si Rominger se hubiera ido con Dufo y Zules se hubiera quedado solo atrás tenemos que poner el punto final y Alaber está y le tienen pues todavía tres kilómetros y pico para el final de la etapa un Yalaber completamente hundido que está llegando la línea que nos recuerda de alguna forma al Julián Golospe del año 1983 aunque está mucho más curtido ya como corredor profesional y Alaber y no va a sufrir el palo psicológico que Julián recibió entonces eso es todo es el punto final recuerden que esta noche tendrán el resumen de esta etapa y que mañana nos veremos a las tres menos cuarto o antes depende como vaya la carrera de estaLetra